Duérmete niño, duérmete ya El viento en el árbol temecerá La rama del árbol se romperá Y con cuna y todo te caerá Duérmete niño, duérmete ya Que tu mamita temecerá Ella te mece y te cantará Y aún durmiendo tú la oirás Duérmete niño, duérmete ya No te preocupes, a salvo estará Bien tapadito, duerme el bebé Duerme tranquilo hasta el amanecer Duérmete niño, duérmete ya Tu papi y tu mami te cuidarán Tu mami es la reina, tu papi es el rey Duerme tranquilo, esa es la ley Duerme tranquilo, esa es la ley Duerme tranquilo, esa es la ley